Fue un gran placer el haberte conocido, desde que te conocí mi vida cambió completamente Para bien volví a creer en el amor, cuando ya había perdido las esperanzas de enamorarme otra vez Tú de repente llegaste a mi vida Y encontraste la manera para que yo creyera en ti Y empezamos una bonita relación Tú y yo, muy enamorados Y prometimos jamás lastimarnos nuestros corazones Una probadita de algo que apenas escribí mi raza para que lo apoye muy pronto Estará en las redes sociales Completito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!